La heredera al trono acude por primera vez como dama cadete de la Academia General Militar. Felipe VI destaca su presencia como un ejercicio de camaradería, nobleza y lealtad. El rey Felipe VI ha defendido este día de reyes la participación de España en misiones en el exterior, que proyectan estabilidad. Como la mejor muestra del compromiso de España con la paz y la seguridad internacionales. En el marco de la inestabilidad generada por los conflictos de Ucrania, Israel y Palestina. Así lo ha hecho durante su discurso en la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real, donde ha afirmado que 2023 hectáreas ha sido un período muy exigente. Que ha requerido la realización de una larga lista de cometidos dentro de los objetivos estratégicos establecidos en las misiones internacionales. Unas misiones importantes que suponen un importante esfuerzo para nuestras fuerzas armadas y guardia civil. Ha indicado el monarca, haciendo una mención especial a los 3.000 hombres, y mujeres desplegados en las 17 operaciones en el exterior en las que España participa. En su intervención en la Pascua Militar, la décima que preside desde que accedió al trono, Felipe VI se ha congratulado de la presencia de la princesa Leonor, que acudía por primera vez al acto, y de que la heredera haya comenzado su formación militar. Actualmente es dama cadete de la Academia General Militar de Zaragoza. Además, ha recordado que su primogénita juró la constitución en el Congreso el pasado 31 de octubre, coincidiendo con su mayoría de edad. Como canete, la heredera al trono vistió uniforme de gala de color kaki del Ejército de Tierra, con pantalán, chaqueta, corbata y boina granate, además de la banda azul celeste como poseedora del collar de la Orden de Carlos III. Felipe VI ha destacado su presencia en el actor al inicio de su discurso, esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua Militar que tengo el honor de presidir, y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias, que, como dama cadete de la Academia General Militar, ha iniciado este curso su plan de formación militar. El rey ha querido resaltar el enorme orgullo que tanto él como la reina se entiende desde que la princesa tuvo el honor de jurar la bandera el pasado mes de octubre en la Academia Militar de Zaragoza. Me ha querido agradecer personalmente la acogida excelente del honor en un ejercicio de camaradería, nobleza y lealtad. Es el mejor incentivo que puede tener en este primer año de formación militar, humanística y técnica, destacaba. La cita, además de dar comienzo al año castrense, permite hacer balance del año anterior, y marcar líneas de acción para los 12 meses siguientes. El acto ha arrancado a mediodía, con la llegada de los reyes a la Plaza de la Almudena, donde les ha recibido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A continuación, les ha saludado la ministra de Defensa, Margarita Robles, así como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Asimismo, han acudido el ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, y los jefes de los tres ejércitos. Gracias.